Cristian Cuellos Este es tu amigo Diego Quiroga Escuchá Tienes todos los espacios Inundados de tu ausencia Inundados de silencio No hay palabras, no hay perdón Tú me tienes olvidado No respondes al llamado No existieran las palabras Me condenan a la nada No me entiendes sin perdón Mira el corazón, Cristo que engaño Se revienta ese daño Se revientan en el aire Como bombas de jabón ¿Cómo pude haberte hecho herido? Engañarte y ofendido Almas gemelas no me olvido Aunque me arranque el corazón Hay rencor que nos envenena Nos hace daño Aunque no regrese el corazón Haz de perdonarme El verdadero amor perdona No abandona No se quiebra No aprisiona Se revientan como bombas de jabón Un error es algo mal No justifico la traición Los amantes verdaderos Los amantes verdaderos Se comprenden y se aman Y se olvidan del rencor La noche empieza a mortinarse De sueños rotos en dolor Me revuelvo en la cama Aferrándome a la nada Implorando tu perdón Mira el corazón Cuanto te extraña Pasan días, pasan años Y mi vida se revienta Como bombas de jabón Como pude haberte yo herido Engañarte y ofendido Almas gemelas no me olvido Aunque me arranque el corazón Hay rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regrese el corazón Haz de perdonarme Es verdadero amor Perdona No abandona No se quiebra Maldición Se revienta Como bombas de jabón Es verdadero amor Perdona Es verdadero amor Perdona Si el amor es verdadero No se quiebra No abandona Si el amor es verdadero No se quiebra No abandona Amor es verdadero No abandona 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 Gracias.